cómo están mis amigos si tenemos un toma un interruptor como el que tenemos acá y queremos ponerle un toma cierto que va a suceder lo que sucede es que en la caja solo van a llegar dos terminales el de la fase y el de retorno no tendríamos el neutro en este caso sería muy importante traer el neutro desde otro lado donde lo podamos encontrar y meterlo hasta acá porque lo que no tenemos es el neutro debemos colocar el neutro en la pata ancha y la fase en la pata corta vamos a hacer esto aquí previamente primero desconectamos nuestro circuito de control vemos que no prende porque está desconectada nuestra lámpara y la fase la vamos a colocar en el cortico entonces aquí yo puedo colocar en la fase el cable y la llevamos hacia el terminal cortico o sea este de acá en este caso sería este vendría y se pone acá aseguramos 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 este entonces la fase quedó puesta en el cortico y nos falta puentear el neutro el neutro ya lo tenemos aquí en la lo tenemos aquí en el en la caja si no lo tenemos tenemos que meter el cable necesariamente de donde se encuentre para poder colocar el neutro entonces aquí el neutro es fácil lo que lo tenemos aquí es el cable negro entonces aflojamos el la bornera metemos el cable del neutro y aseguramos nuestra bornera ya quedó nuestro neutro puesto ya quedó nuestro neutro puesto ya quedó nuestro neutro puesto que va a ir hacia el que es el ancho el pin ancho del tomo aquí nos toca aflojarlo primero lo aflojamos ya quedó y apretamos bien quedó conectado la fase y el neutro aquí tiene el terminal de tierra entonces si tenemos la conexión de tierra debemos ponerla acá en este caso no disponemos de conexión de tierra la gran mayoría de los casos en en Colombia propiamente no se tiene la conexión de tierra y ya quedó conectado aquí nuestro tomo como sabemos que hay energía entonces podemos verificar con nuestro multímetro aseguramos el y podemos medir que están los 120 voltas vamos a que va a que quede derecho ahí lo estamos viendo aquí 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 exacto y si conectamos nuestras puntas del vemos que están bueno en este caso es 132 en nuestro colegio siempre el voltaje es un poco alto porque tenemos un transformador para todo el que lo es y cuando no hay consumo se sube el voltaje aquí está hasta 132 siempre hemos tenido ese problema y a veces se nos han dañado muchos aparatos por eso porque son 132 voltios listo de esa manera tenemos la conexión de nuestro toma donde solo teníamos un interruptor si lo único que tenemos que hacer es conseguir el neutro pero en nuestro entrenador queda muy fácil porque fácil neutro lo tenemos en todas las cajas de esa manera podemos hacer fácilmente la conexión ya le pusimos un toma a este interruptor que estaba solo interruptor es algo que muchas veces necesitamos bien aquí está ahora este prendiendo este bombillo este de aquí prende este bombillo poco a poco vamos haciendo diversos ejercicios para aprender de instalaciones eléctricas muchísimas gracias y hasta luego vamos a ver